Vamos a terminar con las cebollas, ya están, están tomando un color, aparte está crujiendo ya, se está diciendo que es tiempo de bajar el fuego, está tomando un color súper dorado, no sé si lo llegan a ver, ahí va, como cristalino y dorado al mismo tiempo. Me animo a dejarlo un minutito más, ¿qué les parece? Ahora sí se completa el dorado, porque hay partes todavía que están como medias cristalinas, yo quiero que esté bien dorado. Con un poquitito más, un minuto, un minutito más.